¿Cómo se llega a eso? Sí, en realidad no es que empiezan buscando sino que ya tenemos al inicio de la obra nuestro puestito en una feria de diseño vendiendo remeras que nosotras mismas confeccionamos y bueno, sí, estamos intentando sobrevivir sin patrón, esto es por cuenta nuestra, probando diferentes emprendimientos, cosas que se nos ocurren y de una changa pasamos a la otra a ver qué resultado y mientras tanto jugamos a la lotería a ver si tenemos suerte. Es muy buena, ya la estoy diciendo a ver, mirá, acá tengo justo el volante. El volante. ¿Hasta cuándo se mantiene en cartel la obra? Bueno, este es nuestro último viernes en el Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos a las 21 horas y bueno, en mayo... Mayo es una novedad que tenemos, que nos estamos yendo muy bien, así que vamos a tener un mes más de funciones pero con una mudanza en el medio porque nos cambiamos de teatro. Nos vamos a Caras y Caretas. Ah, se van del Cultural de Abajo. Nos vamos del Cultural al Caras y Caretas que vamos a estar los 5 viernes de mayo. Caras y Caretas es... queda Corrientes al 1500, es la sala de Piripincho, tal vez muchos la conozcan por eso. Sí, donde estaba Manuel Ansaldi, el hijo de... Exacto, sí. Sí, sí. Y ahí vamos a estar los 5 viernes de mayo a la misma hora, a las 21 horas. Con el agregado que hay bar, también ahí, así que a las 20.30 el bar se abre, si quieren ir tipo a After Office, se pueden ir a comer unos manisitos con una cerveza, una pizza, lo que quieran. O sea, arrancaste con After Office y después te pongan unos manisitos con una pizza, a la mierda. No, no, porque acá la topetitud no va. No va, no va, nada, nada. No, Pato y Lola son... son chicas de barrio, sobre todo Pato, es bastante de barrio, así que... ¿Es la primera vez que trabajan con la dirección de Sebastián Villarrojas? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llevan? Bien, la verdad que bien, yo que fui la última que me sumé a este trabajo, enseguida enganchamos los tres. Me sentí como si no fuera la nueva. ¿Cuántas funciones llevan hasta ahora? Sí, llevamos aproximadamente diez funciones, que fueron los dos meses de abril y marzo, siempre en la misma sala. Es una obra que se estrenó ahora, este año, la venimos trabajando desde el año pasado, el texto lo escribieron para nosotras, lo escribió Sebastián, que es la persona que también nos dirige. Y bueno, no, trabajamos realmente... Es una obra rosarina. Es una obra rosarina, vos sabés que ese es un punto que la gente que nos va a ver, que por cierto sale muy contenta del teatro, nos comenta que es uno de los puntos que más les gusta, que es una obra muy local. Y el rosarino, acostumbrado a consumir tanto teatro extranjero, por decir, se ve plenamente identificado. Yo tengo gente que me ha dicho, ay, era, veía, me construían la cabeza, la imagen, el barrio, la calle que citaban en el texto. Exacto. Se hace referencia a cuestiones municipales, a la dinámica de, qué sé yo, la organización en la ciudad, a ciertas ferias o, qué sé yo, el modo de organización, hasta en un momento la inseguridad, o sea, es muy, muy local. Todo en un tinte de comedia, ¿no? O sea que el rosarino que vaya a verla se va a sentir sumamente identificado. Sí, sí, realmente. Sí, tenemos esa idea y la gente lo está recibiendo así. Está adaptada en esta época, directamente. Sí, sí, está adaptada en esta época y en esta problemática, porque justamente el personaje de Agostina, que es Lola, está teniendo un romance full con toda la tecnología y todo lo que está viendo en la tele, Discovery, todos los canales de cable. Sí, muy fanática de Discovery Channel, no puede parar de tirar toda la información que va recibiendo. Está muy convencida de que la gente tiene que volver a mirar televisión, alejarse de la computadora para recibir toda esa información que viene de la televisión. Y, bueno, trata de contagiarle un poco a Pato de todo eso, pero Pato está muy obstinada a ganar plata, a conseguir trabajo. Pato es una mujer mucho más realista y concreta, tiene par el alquiler, tenía un amante que la mantenía, el amante ya tuvo, era un señor mayor de edad, tuvo un infarto, y las cosas se complicaron, porque ahora el amante, bueno, está a cargo, es un mujer, está a cargo. Una es bastante guerrera, con un rifle en la mano, una escopeta, es espato, y Lola, que vendría a ser, es una azafata con una sonrisa cartonada, sosteniendo una bandeja de alimentos, una informal y otra muy formal. Podríamos escuchar algunos de los personajes, pero lo vamos a hacer con la música de presentación, para darle pie a las actrices. Con la música de presentación, le damos pie a Cecilia Patalano y a Agostina Prato, de la obra 230.001. Bueno. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Ornella, soy azafata de esta aerolínea, que hace, bueno, ya 12 años y 3 meses que estoy, y hoy, bueno, me vengo a descubrir la mala noticia, que me enchufan al lado mío a esta chica, una novata, no es de mi categoría para nada, pero bueno. Bueno, yo hice el curso intensivo de 3 meses, y si estoy acá es porque realmente me lo gané, y estoy muy contenta de estar acá, recibiéndolos a todos ustedes, en Philippine Airlines. Espero que, bueno, tengan un buen viaje, les pedimos, por favor, que permanezcan todos en sus asientos. Eso es una vergüenza, realmente, Tatiana. Yo, con mi categoría y mi nivel, no esperaba que me den una compañera, sí, pero voy a tener que hacer alguna movida sindical, evidentemente. A mí me parece que tenés que dejar un poco de espacio a la gente nueva, ¿no?, que quiere... Perdona, ¿vos me estás llamando vieja? Vieja no, vieja no, pero respeto, ¿eh? Tratame mejor. Mira, te voy a tratar bien cuando vos dejes de echarle esas miraditas románticas a Sergio, porque ya sabés que Sergio es mío. ¿Qué miraditas? Sergio es nuestro, el chofer, el conductor de esta nave, nuestro piloto de cabecera. Sergio, yo, nada, nada, no lo puedo decir, pero ya te he descubierto, Tatiana, llevándole juguito de naranjas, vas a cada rato a la cabina con cualquier excusa pava. Pero vos misma escuchás que a cada rato me pides juguitos de naranja. No me interesa, cerrá la boca, sonreí y atendí a los pasajeros. Levantate un poco más la pollerita, que es para lo único que servís. Ay, ¿ves que sos vos? ¿Ves que sos vos la que quiere que haga eso? Yo no lo puedo creer. ¡Sergio! ¿Ustedes lo vieron a Sergio? Chicos, ¿no? No, 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 no. ¿Estás tomando jugo de naranja? Ay, Tatiana, eso significaría que hay otra Tatiana que nos está también queriendo robar a Sergio. No puede ser. ¡Sergio! ¡Sergio, hace algo! ¡Sergio! Bueno, repitamos, a ver, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Nos puede encontrar los viernes a las 21 horas en el Cultural de Abajo, este viernes, el último viernes. Viernes 26 de abril. De abril, sí. Bueno, ¿con qué se van a encontrar ahí? Y se van a encontrar con nosotras dos y con estas otras dos chicas, Pato y Lola, que, bueno, también están con nosotras. Vamos a estar, como acá esta chiquita recién les explicaba, este viernes 21 horas en el Cultural de Abajo, y luego pasamos a otra sala para estar en mayo con ustedes. ¿Dónde queda? Queda Corrientes y Ceballos, Caras y Caretas, y pueden reservar también. Sí, sí, las reservas, léelo vos que te sale lindo. Las reservas se hacen al 153-271-740, y también nos pueden buscar en Facebook, 230.001 con número teatro, todo junto. Y les recordamos que tenemos descuento especial para estudiantes, así que presentando la libretita en la entrada pagan menos, chicos, 40 pesitos para los estudiantes. Claro, no se la pierdan, 230.001. Ahora, ¿por qué 230.001? Tienen que ir a la obra. Sí, sí, es ahí un número que está dando vueltas, dando vueltas. Vamos a ver qué pasa. De alguna manera nos tenemos que salvar.